No os olvidéis que para participar en el siguiente episodio tenemos que llegar a 500 likes. Ah, 500 likes. Te estoy flipando. Bienvenidos a Tres palabras un dibujo, episodio número 15. Habéis superado todas las metas o logros que os puse con creces, así que aquí tenéis nuevo episodio. Como ya sois muchos los que veis esta serie, vamos a ver si podemos llegar a 1000 likes, 1000 me gusta, y cuando lleguemos pues se desbloqueará el siguiente episodio. Los que participasteis en el vídeo anterior me habéis puesto vuestras palabras en la cajita de comentarios, como podéis hacer en este episodio, y también a través de Twitter. Todas esas palabras las he recogido en este bol y las vamos a ir sacando una por una hasta obtener las tres que formarán el dibujo de hoy. Ya sé que ya sabéis cómo funciona esto, así que vamos al sorteo directamente. Aquí tengo el bol y como primera palabra tenemos... A ver, vamos a ver... Volcán. Es azul, así que viene desde Twitter. Como segunda palabra... Tenemos... Agua. Es roja, así que viene de YouTube. Y como tercera palabra... Huracán. Es azul, así que es una de las que me habéis puesto en el Twitter. Estas son las tres palabras. Ahora vamos a ver qué se me ocurre con ellas. Para este episodio quería que las palabras girasen en torno a un tema, así que os pedí que por Twitter, las palabras que me poníais por Twitter, tuviesen algo que ver con la naturaleza, con el planeta Tierra y todo esto. Cuando han aparecido las tres palabras de hoy, me he dado cuenta de que no iba a ser algo muy abstracto o muy metafórico, como suelo hacer otras veces. Ya sabéis que intento meter las palabras, no de forma literal, sino con significados que yo os tenga que explicar o que se tengan que entender haciendo un pensamiento un poco más profundo y no solamente pensando en lo que significa esa palabra. Era el dibujo con la acuarela más difícil que he hecho nunca. Y no difícil porque no sabía qué hacer, porque es que lo único que he hecho ha sido intentar juntar en una misma composición lo que era un volcán, un huracán y el agua. Y eso es muy fácil, simplemente se hace y punto. Y ya está, ya lo estáis viendo en el boceto, ya lo estáis viendo en cómo lo estoy coloreando y no tiene más. El problema es que me he dado cuenta que requerían unas técnicas y requerían una habilidad con las acuarelas que a mí me ha sido muy difícil. Era una mezcla de colores y una mezcla de texturas y de formas que no había practicado nunca. Y por lo tanto, aunque vosotros solo estáis viendo el proceso de dibujo durante el proceso real de realizar esta obra, esta pintura, he tenido que verme muchos vídeos, informar un montón y un poco tomar un montón de referencias de todos lados para saber cómo hacerlo de la mejor manera. Y es que los paisajes me apasionan, cada vez me gusta más hacerlos y es algo que he empezado a practicar relativamente desde hace poco, así que por eso tengo que hacer estas investigaciones cada vez que dibujo algo nuevo. En realidad no es todo nuevo, ya he dibujado nubes y ya he dibujado árboles, naturaleza y ya he dibujado también un monte, una montaña anteriormente. Lo más complicado para mí ha sido poder darle esa forma de tormenta, esa forma de huracán, de tornado a la parte de arriba y conseguir que también la lava resalte por encima de los colores oscuros de la acuarela del volcán y también en ese río de agua que ahora ya no es agua, ahora es lava. Pues algunos no habéis comprendido del todo la composición, pues bueno, simplemente es una locura. Un volcán del que no solamente sale lava, sino que está como emanando un huracán que llega hasta el cielo y forma esa tormenta de nubes y luego debajo pues vemos como todo el suelo y todo el bosque que había pues está quemándose, está destruido, está como con cenizas y ese río ahora ya es un río de lava. Y este ha sido el resultado final, espero que hayáis entendido cómo he ideado yo esta composición y dejadme vuestras palabras, ya sabéis, abajo en los comentarios mil likes desbloquearán el episodio siguiente así que dadle, por favor, y suscribiros para no perderos próximos episodios. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. ¡Adiós!